¡Wooow! ¡Qué músculos tengo! ¡Hola amigos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy es un día muy especial! ¡Quiero cantaros un villancico de Navidad! ¡Ya llega la Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¡Me dan muchos regalos y quiero muchos regalos! ¡Y me regalan un montón de cosas! ¡Y es que lo paso genial en Navidad! ¡Es fantástico! ¡Hoy estoy muy feliz! ¡Viene a mi casa mi mejor amigo! ¡Pocoyo! ¡Nos hará una visita muy especial! ¡Y cantaremos juntos la canción de Navidad! ¡Todos conocéis a Pocoyo! ¡Es un niño magnífico! ¡Y le encanta jugar con los niños! ¡Y ahora en estas épocas tan bonitas como es la Navidad! ¡Ha querido venir a visitarme! ¡Vamos Daisy! ¡Que empiece la fiesta! ¡Navidad! 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 ¡Dulce Navidad! ¡La alegría de este día salta sin parar! ¡Yay! ¡Con el Gatotón lo pasarás genial! ¡Viene Pocoyo! ¡Mi amigo especial! ¡Con el Gatotón lo pasarás genial! ¡Y con Pocoyo! ¡Vindaremos por la paz! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Salta sin parar! ¡Con tu amigo el Gatotón! ¡Salta sin parar! ¡Yay! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Salta Pocoyo! ¡Nunca pares de saltar! ¡Y salta Pocoyo! ¡Vamos Pocoyo! ¡Salta sin parar! ¡No pares llamar! ¡Salta sin parar! ¡Yay! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡La alegría de este día salta sin parar! ¡Yay! ¡Con el Gatotón lo pasarás genial! ¡Viene Pocoyo! ¡Mi amigo especial! ¡Con el Gatotón lo pasarás genial! ¡Y con Pocoyo! ¡Vindaremos por la paz! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Salta sin parar! ¡Con tu amigo el Gatotón! ¡Salta sin parar! ¡Yay! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Salta Pocoyo! ¡Nunca pares de saltar! ¡Y salta Pocoyo! ¡Vamos Pocoyo! ¡Salta sin parar! ¡No pares llamar! ¡Salta sin parar! ¡Yay! ¡Espero que os haya gustado muchísimo la visita de mi amigo Pocoyo! ¡Yo he quedado cansadísimo! ¡Hemos saltado! ¡Hemos bailado! ¡Hemos pasado genial! ¡Yay! Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito Y ahora ya sabes que los gatitos y los niños cuando estamos cansados ¡Nos vamos a la cama! ¡Si es que no se puede hacer tantos saltos, saltos, saltos! ¡Si salto sin parar! ¡Ni gangabón cansadísimo! ¡Apára coño! ¡Que quiero descansar! ¡Mmmmm! ¡Gracias!